¡Muy buenas noches tengan todos ustedes! Bienvenidas y bienvenidos a este programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado. En esta oportunidad vamos a tener aquí con nosotros a un invitado muy especial. Bueno, como todos los invitados son muy especiales, pero este tiene una especialidad mayor. Él es actor, también es un productor turístico y artístico de Punta Arenas. Este, aparte de que tiene una ascendencia familiar de gran renombre aquí en la ciudad de Punta Arenas. Está con nosotros Vinicio Pérez Bustos. Bienvenido, Vinicio. Muchas gracias, don Manuel. Qué placer. Es un placer estar acá en Noches de Cultura. Y aquí es lo que le pueda servir con mucho gusto. Muchas gracias, Vinicio. Bueno, como les decía, Vinicio Pérez Bustos es un referente muy importante aquí en la ciudad de Punta Arenas. Ha participado, forma parte del grupo Vías de Punta Arenas. Ha participado aquí en este escenario de la Casa de la Cultura en muchísimas ocasiones. Es un actor excelente, principalmente en el área cómica. La comedia es lo que me gusta, sí. La comedia es lo que le gusta. Pero también es un productor artístico y en esto pues ha sobresalido, ¿verdad? Tiene su pequeña empresa. Este, hoy vamos a conversar con él. Y les decía que es un referente de una familia muy importante aquí en Punta Arenas. Porque Vinicio Pérez Bustos es uno de los 24. Sí, correcto. Uno de los 24 hijos que tuvo un abogado de gran fama aquí en Punta Arenas. Que ya algunas personas un poquito grandes lo recordarán todas las mañanas caminando en su carrito, repartiendo pan. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Anselmo Pérez Castro. Empecemos por ahí, Vinicio. Le espero, más que un honor porque a mi papá yo lo quise mucho y todos los días lo extraño bastante. Claro. Sí. Vinicio Pérez Bustos es hijo de Anselmo Pérez Bustos. De Ángel Anselmo Pérez Bustos y María Jenny Bustos Ortega. Bueno, Ángel Anselmo Pérez Castro y María Jenny Bustos Ortega. Muy bien. Correcto. Cuéntenos, ¿qué recuerda de este señor gordito que usaba guayaberas, siempre de color claro? Le encantaban las guayaberas. ¿Verdad que sí? Le encantaba. ¿Siempre con sus lentes? Sí, bueno, yo de lo que recuerdo de él son solo momentos bonitos. Era una persona muy disciplinada. O sea, mi papá ya a las cuatro y media de la mañana, todos los días él estaba levantado. Como decía usted, él agarraba el carro, lo llenaba de pan y porque él tenía muchos hijos, entonces él iba a las casas donde tenía hijos y le llevaba pan, le llevaba mantequilla, natilla, bueno, todo lo que conlleva un desayuno. Y esa era la felicidad, porque él no era una persona de lujos, él era una persona más como de darle a los hijos. Yo recuerdo cuando estaba la librería Victoria, no sé si recuerda aquí. Claro, aquí en la esquina. En la esquina de los Shen. De los Shenmok. De los Shenmok. Y yo me acuerdo que él siempre nos decía, vayan a sacar los útiles ahí, los cuadernos y todos los libros y todo. Y entonces, iba toda la camada, todos los que estábamos estudiando, que éramos un montón, y sacábamos ahí y ya luego él se entendía con el señor de la librería. Entonces, él siempre tuvo como ese ímpetu de que todos estudiáramos y siempre nos apoyó mucho en eso. Que es algo que yo creo que todos los hijos se lo agradecemos, porque la gran mayoría tienen educación universitaria, ahora lo tenemos de una u otra forma. Claro. Sí. Este, Anselmo Pérez Castro fue abogado ya en los años 60, ¿verdad? Sí. Él creció en Nicoya, él era puntarenense, pero mi abuelita se lo llevó para Nicoya, una situación que ella tuvo, era una separación, se fueron para Nicoya. Y mi papá, allá conoció a Nicoya, ella estaba muy joven, estaba muy joven y él tenía como 18 años. Y bueno, el asunto fue que el papá de Leticia llegó y le dijo, o se casa o se casa, porque Leticia estaba embarazada. Entonces, él me contó la historia un poco y a él le tocó casarse a los 18 y a partir de ahí él comenzó a trabajar y él no tenía dinero. Cuando él estaba en esa época, él vivía muy limitado. Entonces, cuando ya él entra a la universidad, él va con beca y todo, pues no tenía dinero. Y me acuerdo que me contaba que él tenía una sola mudada y que tenía un par de zapatos, pero el hombre quería ser abogado y fue donde, y sobresalió porque a él le fue muy bien. En la Universidad de Costa Rica, él se graduó con honores. Le dieron el, ¿cómo se llama ese título? El, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Eso tiene un nombre? Cun Laudes. Ese, que es un nombre rarísimo, yo no hablo en latín. Es el latín. Sí, entonces, para mí es chino, madre. Entonces, y después de ahí, él despega. Él aprendió mucho de don José Albertazzi Avendaño, que fue el mentor de él. Don José Albertazzi era un gran orador y yo creo que él aprendió mucho de él. Él fue asistente, él muchos años allá en San José. De hecho, él tenía una oficina en San José, un bufete, y tenía un bufete aquí en Punta Arenas también. Entonces, eso fue por esa afinidad que tenía con Avendaño. Entonces, esta señora Leticia, en Nicoya, es la primera esposa. La primera esposa, que ahí nacieron mis dos hermanos mayores, que es Julio, Julio Pérez, que es filósofo. Ella estaba pensionado, él dio clases en la UCR y en algunos colegios. Y una hermana, que ya falleció hace muchos años, Mayela, que, bueno, ella falleció porque tuvo una situación ahí sentimental. El esposo hizo una locura y acabó con la vida de ella. Eso fue un 31 de diciembre, por cierto. Lo recuerdo porque mi papá a los 31 nunca salía, porque él siempre se acordaba de mi hermana, que había fallecido en 31. Entonces, a los 31 se acostaba tempranito. Ajá. Y entonces, ya luego su papá, bueno, estudia y ya se ubica en Punta Arenas. Sí, digamos, él, cuando él se va a estudiar Derecho, él ya estaba casado con Doña Flory. Esa es la segunda esposa. La segunda esposa. Bueno, para los que ya tienen, son un poquito grandes, recordarán a Doña Flory Campos Vega, que fue profesora de español por muchísimos años en el Liceo José Martí. Fue de las primeras profesoras de español de la institución martiana aquí en Punta Arenas. Sí, bueno, que ya Doña Flory ya falleció. Ah, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Y, bueno, ella, bueno, ya estaba con ella, entonces él se fue a estudiar, ya luego vino y, bueno, y todo bien. Y fue, pues, ya cuando él comenzó a litigar y a crecer profesionalmente, porque él siempre tenía una mentalidad muy interesante. Como él vivió tantas limitaciones, a él le gustaba siempre atender a las personas con dinero o sin dinero. Él tenía como esa vocación. Yo digo que ahí es cuando usted, definitivamente usted comprende cuando alguien tiene vocación. Y yo siento que él en ese aspecto siempre se distinguió bastante. Yo recuerdo que llegaba gente a la casa de Avangares, llegaba gente de distintos lugares, gente muy pobre. Él los recibía y hasta les daba dinero para que se volvieran en bus. Y él siempre tuvo eso, siempre tuvo ese carisma. Y yo siento que era porque él, aparte de que era un gran ser humano, yo lo describo como un papá muy cariñoso. Pero él también, pues, él sabe lo que era vivir con limitaciones. Entonces yo pienso que él estaba muy... Claro. Bueno, antes de dejarte hablar de don Anselmo, hay dos cosas que hay que resaltar. Una es que cuando don Anselmo regresa a Punta Arenas, ya ha graduado como abogado de la Universidad de Costa Rica, era la única universidad que existía en el país. Entonces, don Anselmo, con otros muchachos de la época, empieza a promover la idea de fundar una institución de educación superior en Punta Arenas. Ya para este momento, finales de los años 60... Ese dato no lo sabía yo. Ah, bueno. Para finales de los años 60, ya en Punta Arenas Centro, tenemos ya varias escuelas, cuatro específicamente. Empezando desde el oeste al este, tendríamos la escuela El Carmen, luego la escuela Antonio Gámez, que era la de varones, la escuela de Elia Urbina, que era la de mujeres, y la escuela Moricañas. ¿Verdad? También teníamos el Liceo José Martí, que había sido fundado en 1941. Entonces, ya digamos que la parte educativa estaba bastante cubierta, pero sí los muchachos de la época, y digo los muchachos porque las muchachas, pues, eran menos, ¿verdad? Estas personas tenían que viajar hasta San José, ¿verdad? Todavía inclusive no existía la sede de Occidente, que se funda en el 68 y 69 en San Ramón. Entonces, toda esta gente tenía que viajar a San José, era un poco difícil. Y don Anselmo, junto con Arturo Ruiz, que todavía nos acompaña, y otras personas, muchachos todos, fue gestor de una idea de fundar un centro universitario en Punta Arenas. No era la idea de traer la Universidad de Costa Rica, no, sino de fundar un centro propio del Pacífico, una universidad del Pacífico. Claro, la idea no se cuajó, más bien lo que se dio fue la regionalización de la Universidad de Costa Rica, se abre el centro de Occidente, ¿verdad? Que fue originalmente un centro de Occidente, centro universitario de Occidente, y entonces, pues ya con eso se mitiga, de alguna manera, las necesidades de la juventud porteña, porque ya pues San Ramón les quedaba un poco más cerca que San José. Pero sí, don Anselmo Pérez fue gestor de esa idea, siempre fue un hombre muy preocupado por la cultura. Y de ahí pues que Vinicio Pérez Bustos, pues sea un promotor cultural, ¿verdad? Por ahí viene el asunto, entonces. Por ahí viene el asunto. Yo recuerdo que él leía mucho, él terminaba de trabajar en el bufete, y él se quedaba leyendo, porque era un ávido lector. Y entonces, me causaba gracia eso, que él, aparte que era una persona muy preparada, él siempre tenía como esa voluntad de sacarnos, de llevar... Claro, como él era muy enamorado, porque él era muy enamorado, entonces, él siempre sacaba el tiempito. Por ejemplo, con nosotros siempre íbamos a comer los domingos, él nos llevaba a algún restaurante. ¿A todos? En mi casa, ¿verdad? Ah, bueno. El sábado iba con otros hermanos, con otra señora que él tenía, y el viernes era con otra familia que él tenía. O sea, él siempre se organizaba, él era muy, muy estructurado, muy organizado, pero, digamos, las señoras sabían de que él tenía diferentes casas, casas y diferentes hijos, y entonces era muy interesante. Pero me contaba usted fuera de cámaras que también, a veces, los domingos se reunía con todos sus hermanos. Mi abuela, que en paz descanse, hacía un desayuno. Mi papá siempre nos llevaba donde mi abuela los domingos, claro, como éramos un montón, entonces no siempre coincidíamos todos, pero usualmente íbamos la gran mayoría, entonces mi abuela hacía pinto, bueno, usted sabe que en Punta Arenas acostumbramos a desayunar frito. Sí, sí, sí. Entonces se hacía frito, huevo, bueno, entonces es un desayuno grande. Entonces mi papá, él siempre le gustaba que nosotros nos relacionáramos. Yo siento que él decía, yo quiero que mis hijos se conozcan entre ellos y que compartan, ¿verdad? Por muchas razones, porque él era una mente. Entonces siempre los domingos compartíamos y de ahí pues yo pienso que eso nos ayudó mucho como hermanos. Tal vez no somos ahorita tan cerca, pero sí, digamos, nos tenemos un cariño. Y pienso que fue por eso que siempre nos llevaban de mi abuela los domingos. ¿Y dónde era esta casa de la abuela? Quedaba a un costado, costado norte de la pista de aterrizaje en el 20. En el 20 de noviembre. Sí, ahora vive una hermana mía ahí y ahí quedaba, sí. Más o menos por donde era el bar de Jiménez, por esa zona. Por ahí, por esa zona, sí. Perfecto. Bueno, estamos en su programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado y hoy tenemos a un invitado muy especial, un actor puntarenense, Vinicio Pérez. Como dicen, el terror de las mujeres. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. Que no lo diga mi doña. Todos los viernes a las 4 de la tarde. El programa Más que Salud por Cable Tica y Radio Puerto TV. Acompáñenos, donde su opinión cuenta. Regresamos. Estamos en el programa Noches de Cultura y hoy nos acompaña don Vinicio Pérez Bustos. Este, don Vinicio, antes de hablar de Vinicio, tenemos que hablar, bueno, ya hablamos de su papá, pero tenemos que hablar de otro personaje muy importante que no sé si todos y todas quienes nos están viendo saben que Vinicio es descendiente por ahí, de ahí que por eso decía al principio que era de una familia de gran renombre aquí en Punta Arenas. Este, hablemos de su abuelo. Miguel Ángel Lito Pérez Treisi. Don Manuel, cuando me acuerdo de mi abuelo, yo no lo conocí, pero cuando me acuerdo del nombre y de todo lo que ha sido, me acuerdo mucho de mi papá también, porque mi papá fue un gran dirigente de fútbol. Bueno, digo gran dirigente porque estuvo bastante tiempo metido en eso, ¿verdad? Él fue presidente del equipo de Punta Arenas y, bueno, él siempre, siempre estuvo, bueno, dispuesto a lo que fuera por el equipo y él siempre estuvo ahí con la camisa del puerto. Yo siento que esa pasión por el fútbol, él claramente la heredó de mi abuelo, ¿verdad? Bueno, yo tengo por entendido, con base en una información que un hermano mío compartió, que mi abuelo era pequeñito, bueno, de hecho mi papá era pequeñito también, y era muy habilidoso, muy habilidoso con el balón. Generalmente, Vinicio, bueno, no sé, yo de fútbol sé poco, pero los que son muy habilidosos con el balón generalmente son de estatura poco alta. Puede ser, ¿verdad? Sí, claro. Y si no recordemos aquí en Punta Arenas, a un jugador famoso, un delantero famoso, Cebolla Gutiérrez. Cebolla también, bueno. Gerardo Cebolla Gutiérrez, que fue el goleador por excelencia del municipal Punta Arenas, era bajito, es bajito. De Carlos Velázquez. Carlos Velázquez. Sí, que era súper habilidoso. Claro. Y bueno, mi abuelo tenía como esa característica, y bueno, según comprendo, él estuvo en el Asturias, de ahí brincó a Gimnástica Española. La Gimnástica Española, que era uno de los equipos de primera división. Me imagino que era como Zapriza o la Liga. Algo así, algo así, por supuesto. En esa época, pues ya estaba el Club Espor Herediano, que es el equipo más viejo, ¿verdad? Del fútbol nacional, ¿verdad? Ya luego aparece Alajuela, la Liga Deportiva Alajuela. El más joven, digamos, de los cuatro grandes es el Zapriza. El Zapriza. Que fue el último, ¿verdad? En los años 40 aparece el Deportivo Zapriza, es el más joven de los cuatro. Pero sí, la Gimnástica Española, bueno, ya luego desaparece. Pero entiendo que su abuelo también estuvo aquí en Punta Arenas, en un equipo famosísimo de aquí, que era el Club Espor Asturias. En Asturias, se le estuvo en Asturias, de ahí brincó a ese otro equipo. Y después de ahí brincó a Colombia. Lo contrataron en Colombia, no preciso el nombre del equipo colombiano. Y ahí fue donde el hombre se hizo, pues, muy, 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 muy reconocido por su fútbol. Entonces, bueno, ya él, cuando ya deja el fútbol, tengo por entendido que él trabajó en la construcción de la carretera esta entre San Ramón y... Y Punta Arenas. Y Punta Arenas. La Ruta 1. Y después a él le dan la primera placa de taxi. La primera placa de taxi que hubo en Punta Arenas, él la tuvo, la placa número 1. Y entonces después ya se dedicó, pues, al comercio. Sí, hay que recordar que en esta época, bueno, Lito Pérez, sí, efectivamente fue el primer taxista que tuvo Punta Arenas. Y luego el segundo fue Macho Ríos. Macho Ríos. Sí. Y, este, no sé si usted recuerda algo del lugar donde está el estadio, el estadio actual de Punta Arenas, era la Plaza Amador, ¿verdad? Y, este, recuerda algo de cómo se le pone el nombre al estadio. Bueno, el estadio, los regidores toman el acuerdo. Don Lorgio Álvarez fue el que propuso el nombre de mi abuelo. Mi papá en aquel entonces, él formaba parte de la Muni, sin embargo, del consejo, sin embargo, él se apartó, ¿verdad? Por ser el papá, no podía votar ni nada. Don Lorgio fue el que lo sometió. Un dato interesante es que mi abuelo era Pérez Treisi. Pérez Treisi. Sí, la familia, por parte materna de mi abuelo, provenía de Inglaterra. Entonces, por eso es que uno es así, con macho, ¿verdad? Y ojos azules y todo. O bueno, más bien, tirando como a Mr. Bean, ¿verdad? Más o menos. Sí, entonces, por ahí viene el asunto de los Treisi. Interesante fue, bueno, que el apellido, creo que con mi abuelo ahí ya, ¿verdad? Sí, por ser un apellido materno, ¿verdad? Tiende a desaparecer. A desaparecer. Conforme avanzan las generaciones. Sí. Recordemos, Vinicio y quienes nos escuchan y nos ven, que a Punta Arenas, desde su momento inicial, a finales del siglo XVIII, empieza a poblarse de gente proveniente de muchas partes del mundo. Y, por supuesto, los países europeos, Inglaterra, Francia, España, la misma Checoslovaquia, Yugoslavia, hacen sus aportes poblacionales a esta ciudad. Y entonces, pues, ahí probablemente es donde llegue su bisabuela. Probablemente, sí. Bueno, aquí también hay apellidos irlandeses. Claro. Sí. Sí, sí, sí. No, de toda Europa. De toda Europa. De los italianos, en fin, sí. Es decir, como era un puerto, ¿verdad? Y era el principal puerto de toda la costa pacífica, donde se hacían las exportaciones de café y tabaco, a los puertos del Realejo, en Nicaragua, de Sonsonate, en El Salvador, Acapulco, en México, Panamá, al sur. Entonces, claro, era un atractivo económico para mucha gente. Y entonces, pues, vieron precisamente, pues, una vacía de oro, ¿verdad? Aquí. Y entonces, claro, por eso se pobló. Y por eso, digamos, los historiadores señalan que Punta Arenas es una zona cosmopolita. Y, pues, de una u otra manera, quienes nacimos en este terruño, pues, tenemos esa sangre mestiza, no poco indígena, sino más bien de otras culturas, ¿verdad? De América Latina y de Europa, que empezaron a llegar aquí precisamente atraídas por toda esa cuestión económica, ¿verdad? Que estaba tan ahí a flote. Era otro Punta Arenas. Era otro Punta Arenas donde corría, corría literalmente el dinero, ¿verdad? Interesante. Y ahí, pues, en ese Punta Arenas donde corría el dinero es donde se forma, donde se forja esta familia Pérez. ¿Verdad? Sí. Bueno, pero ahora ya dejemos a su abuelo, dejemos a su papá y hablemos ahora de Vinicio. Vinicio, ¿desde cuándo le interesa la comedia, la representación teatral? En 1994 llegó Mauricio Astorga Jiménez, un gran amigo, un hermano, llegó al Liceo de Diorno José Martí a dar un taller. ¿Por qué llegó a dar el taller? No sé, pero Mauricio siempre ha sido una persona que le ha gustado mucho el teatro desde muy joven. Ahora, perdón que lo interrumpa, en 1994 Mauricio todavía es, no voy a decir que pequeño, porque pequeño pues siempre ha sido, pero voy a decir que joven. Sí, estaba muy joven, pero él era así. Entonces llegó a dar un taller y yo me metí al taller, hicimos un grupo y participamos de festivales colegiales y ya luego en diciembre estábamos actuando ya en el Festival Grano de Oro, que era muy, muy conocido ese festival. Era organizado por la Municipalidad de San José, para que usted tenga una idea, el premio, en aquel tiempo, al primer lugar era como un millón de colones. Imagínese, pero eso era un... Era mucho dinero en aquel tiempo, me acuerdo que estaba de jurado Marcia Saborío, Perucci, gente muy, muy... Sí, de gran renombre. De gran renombre en el ámbito teatral. Y entonces, bueno, nos vamos a dar un montón de porteñitos que nos fuimos a actuar allá. ¿Qué edad tenían más o menos? Yo tenía 16 años y esa vez que nosotros ganamos en primer lugar. ¿Hubo alguna obra especial que presentaran que usted recuerde? Sí, un hombre muy viejo con alas enormes. ¿Así se llamaba? Sí. ¿Era de creación propia? Esa era una adaptación de un cuento de Márquez. Ah, ok. Sí, entonces la presentamos en una comedia y nos fue súper bien. Entonces ahí ya comenzó, ya comenzó todo. ¿Ese es el inicio del Teatro Vías? Teatro Vías inició en el 90. ¿Antes? Antes, yo me incorporé cuatro años después. Y ha sido toda una experiencia porque el tema teatral en Punta Arenas es muy fuerte. Danilo Montoya, de los 70's, con todo el grupo, ¿verdad? Sí, de Aguamarina. De Aguamarina, que estaban todos los grandes actores que tenían Aguamarina. Ellos comienzan ese movimiento en los 70's y en los 90's, aún marcado ese movimiento, pues nosotros comenzamos a producir teatro y en realidad logramos muchas cosas. Que no me escuche mi profesora de comunicación, muchas cosas del cosismo. Entonces, logramos lo que verdaderamente nos proponíamos y en realidad fue todo una locura en aquel momento lo que Teatro Vías aportó, no solamente afuera, sino también acá en Punta Arenas. Entonces, ahí están los inicios de Vinicio Pérez en las tablas. En las tablas de la mano de Mau. Ajá. Y ya después, en 1999, nosotros hicimos una obra de teatro aquí en la Casa de la Cultura en el 98, que se llamaba Hagamos el Humor. Pasamos como tres meses a Teatro Lleno, eso fue una locura. Y decidimos audicionar en el Teatro Lucho Barahona, tenía 21 años, estaba chiquillo. Bajaron la obra a Gallito Pinto, a Lucho le gustó la obra de nosotros y entramos a cartelera una vez. Y pasamos ahí como tres años. ¿En cartelera? En cartelera y gracias a Dios con teatro lleno en San José. Entonces, ahí ya comenzamos y ya fuimos desarrollando más proyectos en San José y el Teatro de Punta Arenas lo exportamos a las salas Josefinas. ¿Cuáles son sus mejores recuerdos de participaciones teatrales? Pues, yo pienso que cada montaje tiene su particularidad, pero lo más bonito es el compañerismo que hay en el grupo y también el público. Nosotros, siempre que nos paramos aquí, no nos paramos para que nos vean. Yo pienso que eso es una diferencia que uno tiene que saber, que uno tiene que entender, que el actor no se para en un escenario para que lo vean. El actor se para en un escenario para interpretar, para crear un personaje, para que el público se entretenga. Entonces, en la medida que uno lo logra, en la medida que los personajes están bien construidos, que tiene un timing, un tiempo, que tiene un remate de chiste, que tiene todas las técnicas que la comedia conlleva, entonces ahí uno puede decir, sí, la obra quedó bien. Pero el actor que se para en un escenario y se para para que lo vean, ahí ya va mal. El actor tiene que hacer una introspección de personaje y tiene que crear una realidad donde no la hay. Entonces, eso lleva mucho ensayo, eso lleva muchas horas y eso lleva además mucha disciplina y conciencia. Entonces, por eso yo pienso que la comedia es bonita, porque todo el mundo se ríe. Hay una simbiosis, porque el actor da energía y el público le devuelve la energía. Y ahí, ¿verdad? Ambos se están alimentando con esa energía. Entonces, la comedia tiene esa particularidad, por eso es tan bonito hacer comedia y por eso yo creo que es lo que voy a seguir haciendo, hasta donde Dios me lo permita. Claro. Porque no hay nada más bonito que ver a la gente reírse. Entonces, usted no tiene nada que ver con el teatro trágico. De ahí, si hay que hacerlo, yo lo hago, ¿verdad? Pero, digamos, usted me pone a escoger entre teatro trágico o pánico, ¿verdad? Que hay un género que se llama... Ah, claro. En México, bueno, es que en México es otro nivel, pero en México usted se mete a ver una obra de teatro pánico y usted sale como que viva en vivo, ¿cómo se llama? El exorcista o algo así. Entonces, si usted me pone a elegir eso, yo prefiero mejor a la comedia. Ajá. Porque el teatro pánico hace sufrir. Ah, sí, claro. Y el trágico, pues... Pues también. De una otra forma, sí. Es otra forma de... Estamos en su programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado. Tenemos hoy aquí con nosotros a un actor puntarenense, Vinicio Pérez Bustos. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. Hola, hola. Me encuentro acá desde Isla Tortuga y los quiero invitar todos los lunes a las 8 de la noche que no te pierdas tu programa de Tour TV por las diferentes plataformas de Radio Puerto TV y su canal de YouTube y en el canal 62 de Cable Tica. ¡Vámonos de Tour! Bueno, continuamos con Noches de Cultura. Hoy tenemos un invitado muy especial, don Manuel Alvarado. Don Manuel, muchas gracias por la invitación. En realidad, estoy muy complacido. Yo le comentaba a lo del teatro, ahora hay una situación muy interesante porque, bueno, usted sabe que existe todo el tema de derechos de autor. Claro. Los derechos de autor, bueno, usted no sé si ha visto Facebook. Si, por ejemplo, usted monta una obra de teatro que tiene derechos de autor, ellos tienen algoritmos, detectan y bloquean la transmisión. Y, bueno, si uno presenta una obra de teatro en una sala con derechos de autor, es capaz que se mete uno en un... En un lío grande. Sí, sí, en un chicharrón, ¿verdad? Como decimos popularmente. Entonces, nosotros, digamos, hemos venido trabajando material propio, también material que se consigue en internet, ¿verdad? Que sea libre, y entonces uno va armando las obras. A mí me ha tocado escribir varias, porque a veces no nos queda otra. Digamos, si usted, por ejemplo, va a montar una obra con derechos de autor y valen tanto de ahí, uno no tiene las condiciones. Sí, claro. Y se va, como dice nuestro pueblo, lo comido por lo servido. Lo comido por lo servido. Entonces, como decía Lucho Barabona, Lucho Barabona, que, bueno, le doy muchas gracias a Lucho por todo el impulso que siempre nos dio. Lucho, él decía, que nunca se imaginó que él fuera a dirigir una obra de teatro. ¿Verdad? Como hablaba él, yo nunca pensé que tuviera que dirigir una obra de teatro, ¿verdad? Entonces, pero a él no le tocó más que hacerlo, porque en aquel momento tenía que hacer, o la dirigía, o la dirigía. Llegó un punto en que, entonces, nosotros estamos parecidos con el tema de los derechos de autor y todo esto, ¿verdad? Entonces, el tema de la pandemia nos afectó claramente, pero, bueno, ya estamos retomando, ya poco a poco. Estuvimos el año pasado en el Festival Nacional de las Artes, que hemos estado en reiteradas ocasiones. Uno de los festivales más bonitos que estuvimos fue cuando estuvimos en el mismo hotel con Raitico y con otra gente, fue una experiencia muy bonita. Y entonces, nosotros hemos estado muy activos en festivales, y el Ministerio de Cultura nos ha tomado en cuenta. La Casa de la Cultura, que ha sido lo máximo, el espacio de la Casa de la Cultura siempre nos abrió las puertas. Yo pienso que eso es muy importante, que la gente sepa, ¿verdad?, que este espacio ha sido vital para todo el movimiento teatral, no solamente para nosotros, sino para muchos grupos. Entonces, en Punta Arena hay mucho talento teatral, Punta Arena es uno de los lugares más fuertes, todavía a nivel nacional, es muy reconocido, y con grupos que han tenido mucha trayectoria, y con actores que han sido muy, muy reconocidos. Entonces, yo pienso que es muy bonito, es muy bonito todo lo que ha pasado en Punta Arenas. Yo la chaco mucho al ser porteño, porque los porteños somos como muy desbosalados, y hablamos fuerte, y somos muy expresivos. Entonces, pienso que además eso nos ha ayudado mucho. Claro. Bueno, y hablemos, Vinicio, un poquito de este otro Vinicio, que es el productor artístico, porque ahora se ha metido mucho en eso, Vinicio es un empresario, digamos, pequeño, no vamos a pensar que es un gran empresario, pero sí tiene su empresa, y trabaja mucho en la producción artística. Sí, con usted, no tengo nada que ver con el cementazo, ni nada de eso. Sí, bueno, en realidad, yo desde el 2011, por ahí, ya andaba... O sea, ya tiene rato. Sí, ya andaba ahí produciendo algunas cositas, algunas cositas, ya como en el 2019, ya nos mandamos a hacer proyectos internacionales, entonces, hicimos el Festival Internacional de Comedia, aquí en la playa, y también hicimos en el Palacio de los Deportes, trajimos a Rastacuando, que es un colombiano muy divertido, que canta y cuenta ya sketch, bueno, chistes, y hace rutinas de comedia. Y hemos hecho una serie de actividades más, ahora estamos trabajando con la parte turística, hemos venido desarrollando proyectos, porque, digamos, yo no es que sea un gato hablando inglés, pero, digamos, que algo lo entiendo, y a mí me gusta mucho la cercanía con el extranjero, me gusta mucho siempre, bueno, yo como en el 2005 había sido guía turístico en Jacó, había trabajado con un teleférico, y de ahí siempre tuve la espinita del turismo, siempre me gustó, entonces, ahora estamos también trabajando en esa parte, de hecho, tenemos un programa nuevo, que los invito a ver todos los lunes a las 8 de la noche, voy a aprovechar el espacio para tirar la cuña, se llama The Tour TV. The Tour TV, y es un programa por Radio Puerto TV. Por Radio Puerto TV. La forma diferente de hacer radio y televisión. De hacer radio, claro. Muchas gracias más bien a Radio Puerto por esa oportunidad. ¿Y en qué consiste ese programa? Ese programa lo que pretende es promover, incentivar el turismo, inicialmente estamos en Punta Arenas, promoviendo Punta Arenas, porque de ahí es el alma mater, ¿verdad? Claro, sí. Nosotros tenemos una responsabilidad social, con un lugar que nos ha dado todo. Entonces, estamos promoviendo la actividad turística, queremos que la gente conozca actividades que pueden hacer. Por ejemplo, hace poquito estuvimos en Paquera, fuimos a Paquera, y es muy interesante porque en Paquera hay una turoperación muy buena, digamos, si la gente quiere ir a Tortuga, Tortuga está enfrente de Paquera. O sea, eso no es necesario ni agarrar un bote de aquí e irse para allá. Usted puede agarrar el ferry, se va para allá y tiene algo muy divertido. También está Playa Muertos y hay una oferta, hablamos de Paquera. Ahora imagínese el lado, por ejemplo, de Jicaral, que hay una reserva para hacer caminatas, que está ahí lavenado, ahí cerca. Entonces, la oferta de Punta Arenas es amplia. Claro. Entonces, nosotros lo que queremos es, a través de este programa, decirle a las personas, bueno, mira, si quieres ir a pasear, ve que interesante esto. Claro. Entonces, por ahí va, hay que hacer un fortalecimiento. Y está esa zona, que es la zona marítima, pero al otro lado tenemos la zona montañosa. La zona montañosa, que es lindísima. Tenemos un cantón hermano, que por ejemplo, que es Montes de Oro. Claro. Que vamos a hacer un programa, ya estuvimos reunidos con el alcalde de Montes de Oro, porque la zona norte de Montes de Oro es bellísima. Es bellísima. Bellísima. Cedral, Tajo Alto, Corazón de Jesús, Arancibia, Bajo Caliente. Bajo Caliente. Y yo no es por nada, pero la gente de Miramar. Es una gente especial. Es demasiado linda la gente de Miramar. Entonces, aunado a todo eso, porque hay lugares, por ejemplo, bueno, yo he ido a ciertos lugares, que no vale la pena decir, ¿verdad? Y de que usted se queda con ese sin sabor por el trato. Pero en esos lugares, hay gente de campo, hay gente muy afable. Sí. Y muy amable. Entonces, bueno, estamos tratando de que el turismo nuestro, que el turismo bonito, que el turismo amigable, llegue a las personas. Entonces, en eso consiste ese proyecto. Nosotros ahora vamos a, este año pretendemos hacer más iniciativas para el público, en el Paseo de los Turistas. A eso le iba a preguntar, porque sé que usted tiene dos proyectos ahí. Uno se llama el Paseo de los Artistas. Sí. Y el otro es el Festival Internacional de Comedia. Sí. Entonces, tal vez, si nos habla de cada uno de estos dos proyectos, y nos explica en qué consiste, el Paseo de los Artistas, por ejemplo. Sí, bueno, vea. Porque tenemos el Paseo de los Turistas, que es un espacio urbano, ¿verdad? Correcto. Pero, ¿en qué consiste el Paseo de los Artistas? Sí. Bueno, yo le voy a comentar, digamos, lo que es Producciones Don Mamut. ¿Qué es su empresa? Sí, digamos, somos tres socios, en realidad. Es una pequeña y mediana empresa, y estamos trabajando en otras certificaciones. Lo que pretende es darle la oportunidad al artista, porque usualmente el artista no tiene factura, usualmente el artista no está en la caja, usualmente. Entonces, digamos, nuestra intención siempre es estar al lado del artista. Sí, claro, la empresa tiene que pagar póliza, tiene que pagar caja, tiene que pagar, tiene que estar al día con todo, sí. Y con Hacienda y todo. O sea, uno se cae de espaldas, cuando ve a fin de año, todo lo que hubo que pagar. Pero, digamos, aquí el asunto es, que más allá de eso, nosotros queremos ser una plataforma para el artista. Entonces, por ejemplo, también yo soy presidente de una asociación, de la cual estoy muy orgulloso, y nosotros también desarrollamos proyectos, digamos, por ese lado. Claramente, las asociaciones son sin fines de lucro, pero, digamos, yo no puedo dejar de lado la responsabilidad social que yo tengo. Entonces, yo divido mi tiempo entre la asociación y Producciones Domamut. Con el Paseo de los Artistas, pasa algo muy interesante. El Paseo de los Artistas es convertir un fin de semana, convertir, qué sé yo, un sábado, un domingo, el Paseo de los Artistas, el Paseo de los Turistas, perdón, en el Paseo de los Artistas. Entonces, la idea es darle colorido al Paseo de los Turistas con arte. Entonces, por ejemplo, ahora, bueno, ahora es que con los protocolos sanitarios y todo eso es complejo, pero, digamos, en el Muellero, que en el Muellero haya, qué sé yo, unos cantantes, sábado, en el parador fotográfico, donde están las letras de Punta Arenas, de repente danza, de repente, danza contemporánea, en fin, en el faro, que es otro punto estratégico, marimba, body painting, ¿verdad?, que es la técnica para pintar el cuerpo, en fin, llenar en ciertos lugares de vida. Sí. Entonces, que el arte sea un instrumento para darle vida al Paseo de los Turistas. Entonces, el Paseo de los Artistas es eso, es convertir ese paseo, en un paseo de artistas y que se vea, y de artista, pues, nuestro, darle la oportunidad a ellos y que ellos ganen y todo eso. El otro proyecto, el Festival Internacional de Comedia, eso es un hijo, es un hijo que tenemos, y ese Festival Internacional nace por la afinidad que yo tengo con la comedia. Claro. Entonces, el primer festival que hicimos, lo hicimos en el 2019, si no me equivoco, fue el 23 de marzo del 2019, agarramos una fecha que no era quincena, para que ese fin de semana levantara, y trajimos a un comediante dominicano, trajimos un colombiano, y trajimos apelando el ojo, estuvo Mauricio Estorga, bueno, estuvo muy bonito, llegaron como, yo calculo que entre 5 mil y 6 mil personas, en el paseo de los turistas, fue un éxito total. Entonces, queremos hacer la réplica este año otra vez, probablemente para noviembre, esperando que los protocolos sanitarios se asocien un poco. Sí. Y ahí está, ese proyecto ahí está, y yo me acuerdo de la gente, que llevaba sus sillas, y todo el mundo muerto de risa, todo el mundo la pasó bonito, no vendimos alcohol, no se vendió birrita, ni nada de eso, porque, bueno, para eso están las licoreras que están en la playa, y también, porque no queremos que una actividad artística, cultural, sea un carnaval, porque no lo es, es una actividad para que la gente, llegue a reírse, y llegue a los chiquitos y todo, entonces, de hecho la cervecería no nos dio patrocinio, porque, como no pusimos kioscos, y ellos tienen códigos de eventos, y cosas que no entiendo, entonces, nos quitaron el patrocinio, pero, cosa que no entiendo, porque, bueno, eso ya es otro asunto, y sin embargo, lo pudimos lograr, lo pudimos hacer, y esperamos que este año, lo retomemos, y, este, y en qué espacios del, del Paseo de los Turistas, se va a hacer este festival de comida? Nosotros, la primera edición, la hicimos, a un costado del Parque Lobo, al costado del Sur, ¿verdad? Y por una cuestión estratégica, porque, ahí hay una calle Vis, sí, que, permite, permite, ser una salida de emergencia, entonces, las ambulancias, todo ahí, entonces, es como el punto más estratégico, y también, porque yo soy del barrio El Carmen, ¿verdad? entonces, me gusta mucho la zona del Parque Lobo, me gusta mucho mi barrio, entonces, también, por esa razón, lo escogimos, ahí tiene todas las condiciones. Entonces, se va a hacer, en esa parte, del Parquecito Lobo. El Parque Lobo, sí, eso permite, mucho, permite mucho, porque, se beneficia el patentado, se beneficia la comunidad, va a botar estrés un ratito, y, se le está dando un producto de calidad, porque, hacer un evento internacional, los detalles son muchos, y, y hay que procurar siempre, darle lo mejor al público. Claro que sí. importante. Entonces, este, pues ya saben todos ustedes, vamos a tener pronto, el Paseo de los Artistas, el Festival Internacional de Comedia. De Comedia. Y, al ser internacional, se supone que va a venir gente, del extranjero. Sí, yo tengo la fe, que vengan, dos mexicanos, eh, estamos hablando con, con otro, por ahí, y, bueno, esperemos que se dé, nada más, espero que, que no se vuelva a alborotar esto, verdad, del virus este, sí, y cierren todo, o que pase alguna situación, pero, pero vamos con todo, vamos, vamos firmes. Muy bien. Sí. Este, entonces, ya saben, quedan todos cordialmente invitados, a estas, a estas dos actividades artísticas. Que pronto vamos a anunciar las fechas. Pronto se van a anunciar las fechas, el Festival Internacional de Comedia, y el Paseo de los Artistas. Vamos a ir a un corte comercial, y regresamos. Todos los viernes a las cuatro de la tarde, el programa Más que Salud, por Cable Tica y Radio Puerto TV. Acompáñenos, donde su opinión cuenta. Regresamos al último bloque de este programa. Hoy, esta semana, estamos con Vinicio Pérez Bustos. Vinicio, usted pertenece al grupo Vías. Teatro Vías. Sí. Sí, el que llevo en el corazón. Tal vez, no sé, si nos quiere hablar de ese grupo. Tenemos muchas anécdotas. Ajá. Sí, bueno, ese es todo un tema. Claro. Porque, digamos, cuando usted ve una obra de teatro, y la obra de teatro se ve bien, que fluye, que corre, eso es porque hay un buen camerino. Cuando hay un camerino conflictivo, cuesta mucho que las energías fluyan. Entonces, nosotros en Teatro Vías, tenemos como esa química, todos nos vemos como una familia, todos somos prácticamente como hermanos, y todos nos llevamos bien. Entonces, yo pienso que eso es parte de la ciencia del teatro. Nosotros hemos tenido experiencias muy gratas. El grupo Teatro Vías ha sido premio nacional en dos ocasiones. Un grupo puntarenense que ha tenido premio nacional. Pienso que es bonito que la gente sepa. También hemos hecho decenas de montajes. Es decir, Teatro Vías, para que tengan una idea, en algún momento montamos La Mandrágora, que es un texto de Nicolás Maquiavelo. Montamos Bodas de Sangre, un texto de Federico García Lorca. Montamos El Sueño de una Noche Porteña de Verano, que es una adaptación de la obra de William Shakespeare, El Sueño de una Noche de Verano. También montamos una obra, que fue lo que la escribió Mauricio Astorga, que se llamaba Recordando mi Puerto. Con esa anduvimos por todo Limón, con el Festival Nacional de las Artes. Me acuerdo que esa obra, esa obra tuvo una particularidad, que tuvimos que actuar en la calle. Entonces, llevamos un material que era un linoleo, lo extendíamos, entonces, la obra la montamos, pensando en que había público atrás, que había público a un lado, y teníamos que dirigir la voz para todo. Entonces, fue una experiencia muy, muy bonita. Eso lo hicimos en Limón, funcionó muy bien. Una vez monté una obra de teatro, en la playa, para una actividad navideña, hicimos una adaptación del Grinch, y recuerdo que me tuve que tirar de una cuerda, tenía que caer de puntillas, y yo no sé por qué razón, el pie izquierdo, en lugar de caer de puntillas, lo apoyé con el talón. Ajá. Y comenzando la obra, me fracturé. Entonces, había un muchacho, Yeud, Yeud, un gran muchacho, por cierto, ya falleció, incondicional, ¿verdad? O sea, yo me fracturé, él vio cómo estaba el asunto, y como era el personaje, el perro, el Grinch en la obra sale con un perro, él era el perro, entonces, pasé como 45 minutos, agarraba el perro, no podíamos parar la obra, y entonces, bueno, me tocó actuar fracturado. Y con el dolor de la fractura. Y con el dolor, pero yo pienso que la obra, que fue más dura, tal vez no más dura, pero sí, fue cuando mi papá murió, que mi papá murió en octubre, un 26, 24 de octubre, y teníamos que presentarnos aquí, en el Festival Chucheca de Oro, y como una hora antes, nos avisaron que mi papá había fallecido, entonces, no podíamos parar la obra, había mucho público, estaban mis compañeros, además, entonces, me tocó actuar. ¿Y qué obra era? Los pretendientes. Los pretendientes. que hace poquito la volvimos a remontar, y la llevamos al Festival Nacional de las Artes, entonces, nos tocó con los pretendientes, y bueno, fue muy duro, fue muy duro, porque, como yo le decía antes, ya mi papá, yo lo quise, sobre todas las cosas, era una persona espléndida, entonces, fue muy duro, pero bueno, hay anécdotas de anécdotas, en esto del teatro, una vez íbamos para México, yo estaba en una obra de teatro, mi papá me había castigado, porque estaba muy vago en el colegio, porque estaba metido en teatro, estaba metido en baloncesto, estaba metido en todo, y menos en el estudio, y mi papá era muy estricto, entonces, no pude ir a México, perdí un viaje a México, pero el del Teatro Vías, ha estado en México, ha estado en Sudamérica, es un grupo que ha trascendido fronteras, los fundadores son, Janina Ruiz, Carlos Martínez, y Mauricio Castorga, ellos tres fundaron el grupo, ellos lo fundaron, cuando están en el colegio Montserrat, en el colegio Montserrat, son unos chiquillos, unos chiquillos, de 15 años, sí, claro, estaban muy jóvenes, y con esa chispa, claro, entonces, de ahí nace todo, todo este movimiento, que en realidad ha sido muy importante, porque mucha gente joven, en aquel momento, de nosotros en lugar de, bueno, yo siempre he sido medio fiesterillo, verdad, pero en aquella época, en realidad no, y nosotros en lugar de andar en la playa, y haciendo feo, verdad, como decimos acá, enfiestados, o cualquier cosa, estábamos ensayando, y nos daban las dos de la mañana, tres de la mañana, el sábado, domingo, fin de semana, lo que fuera, entre semana, y siempre, siempre tuvimos como esa disciplina, y yo pienso que eso nos alejó, desde muchas cosas, claro, este, para terminar este programa, creo que no lo podríamos terminar, sin pedirle a Vinicio, que nos haga un sketch, entonces, vamos a pedirle, que nos haga este sketch, uno, muy interesante, técnicas para bañarse, ahora que en Punta Arenas, está faltando el agua, pues necesitamos técnicas, para ahorrar el agua, Vinicio, por favor, técnicas para bañarse, placer, don Manuel, muchas gracias, buenas noches, bueno, comentarles que, mi amiga doña Sonia, la mamá de mi amigo Carlos, ella me mandó unas técnicas, para que usted se bañe, y aproveche de una mejor manera, el agua, ahora que está escasa, ok, vamos con la primera técnica, que es la técnica del baño tolero, José, el baño tolero es, solo las orejas y el rabo, luego tenemos el baño de aviador, ese es muy conocido, porque ese es solo las alas y el motor, tenemos el baño de judío, si, el baño de judío es, solo el rabino, los días sábados, luego tenemos el baño ruso, ese es arriba limpio, y abajo sucio, luego tenemos el baño vegano, muy útil, el baño vegano es muy útil, porque es solo la coliflor y el banano, luego tenemos el baño viajero, solo el pelero, luego tenemos el baño matemático, a usted que le encanta la matemática, el baño matemático es, solo el pi y la hipotenusa, luego tenemos el baño algebraico, ese es solo los senos y la tangente, también está el baño maya, el baño maya es, todo lo que tenga raya, está el baño KFC, ese es las alas y los mundos, está también el baño caligráfico, ese es el palito y las bolitas, bueno, también tenemos el baño rectificador, es solo las llantas, está el baño maría, solo la cola con agua fría, y por último, tenemos el baño zuliano, sí, el baño zuliano, ese es la cara, y el, y el sobaco, para que se lo bañe bien, bueno, un abrazo, un saludo, un saludo a José, un saludo a mi chiquita también, que estamos aquí grabando, verdad, para que ustedes vean, que bonito, aquí estamos nosotros, aquí está la chuletica, bueno, hasta luego, adiós, nos vemos, nos vemos, son muy felices, y se vean, nos vemos, nos vemos, Gracias por ver el video.